Tal cual lo había anticipado el señor Fernando Cicuti iba a ganar Bolívar. No, no viajás a San Juan ni nada de eso. No, no, dijiste de la paridad, pero la localidad en este caso debe influir bastante. Influyó, hubo un gran partido de Pablo Crer, bueno, habló con nosotros, no es... Ah, por eso trae Cicuti, trae suerte. No hablamos con Javier Pilar, ni Pobre, ni perdió un PSN. Pero tuvo un buen partido. Sí, dentro de todo, pero no, Crer fue determinante. Bolívar que consiguió un buen resultado, se dio la lógica de la liga igual, porque Bolívar había ganado como local el partido de la fase regular y un PSN lo mismo. Pero en ese momento sin ceder sets, bueno, y ayer UPCN le robó uno al menos. ¿Vamos a ver lo que sucedió anoche? Repasemos en imágenes entonces lo que fue el triunfo de ayer de Bolívar, que se quedó con la primera final ante UPCN. Bolívar que venció 3 a 1 a UPCN Volley de San Juan en el primer juego de la serie entonces de esta Liga Argentina de Volley, la final 2017, pautada a un máximo de 5 partidos. Este era el primero, el encuentro que se desarrolló en el Estadio de República de Venezuela de San Carlos de Bolívar, donde los anfitriones se impusieron con parciales de 15, 25, 25, 19, 25, 22 y 25, 18. El viernes, en el mismo escenario, aunque un poquito más tarde, con la batalla de Tays Sports a las 22 horas, es la cita, se jugará el segundo choque entre ambos conjuntos. Bolívar, bajo las órdenes de Javier Weber, se metió en esta instancia decisiva por undécima vez, tras derrotar en la final 3 a 1 a Lomas Volley, mientras que UPCN Volley, campeón durante las últimas seis ediciones, dejó en el camino a Ciudad, que estaba transitando su primera experiencia en instancia de semifinales, al que doblegó por 3 a 0 en esa instancia. La serie se va a trasladar a la capital sanjuanina, el jueves, con la realización del tercer partido ya, y si es necesario van a disputar un cuarto partido, que se va a llevar a cabo ya el viernes, y puede darse, Fer, un quinto, eventualmente, encuentro. Ahí tiene la ventaja Bolívar. Claro, va a ser en Bolívar el jueves 20. Pero bueno, arrancó con triunfo entonces Bolívar, se quedó con la primera final ante UPCN. Muy lindo partido para nosotros, con el público muy grande, Bolívar, y perfecto, perfecto para el primer partido para mí. Importante comenzar ganando en casa, de local. Sí, sí, siempre, porque en los últimos dos años, vamos a ver UPCN primero, el 2-0 arriba. Para nosotros, estos primeros dos partidos acá, muy importantes. La verdad que el equipo jugó muy bien, era importante ganar en casa, así que nada, contento por eso, más allá del rendimiento individual, se lo merece el equipo. Bueno, Pablo, hicieron un cambio después del partido con Lomas, y empezaron a crecer en bloqueo y esto está abierto de cara al final. Sí, sí, el equipo este siempre juega eso, pasa que cuando a veces no sale y el equipo juega eso, es difícil, porque nos agarra mucho de esa rama, así que nada, contento porque viene funcionando, viene saliendo bien, así que esperemos que siga así, va a ser una serie muy larga.